Este es uno de los pocos libros que conservo desde mi infancia. Yo lo leí, mira cómo está, siendo muy chica, y es en realidad un libro de la vida cotidiana en la Edad Media. Habla de campesinos, habla de señores feudales, habla de juglares, muy maravillosamente. Es un libro de intrahistoria que a mí me gustó mucho y que habitualmente vuelvo a leer de tanto en tanto. Este es uno. Edgar Allan Poe, también un libro que perteneció a la biblioteca posiblemente de mi mamá. Me gusta mucho Poe y me gusta también la literatura de terror. Otro más que quiero mucho que son Los viajes de Marco Polo. Un libro que también me es muy grato. Ya, indudablemente, viniendonos mucho más acá, una novela que considera absolutamente imperdible para cualquier ser humano que habite este planeta, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Maestro. Otro maestro de la literatura, Kafka, El Castillo. Una novela que me parece imperdible. Esta la leí, indudablemente, siendo muy chica, y no en este libro ni en esta edición, pero es, claro, 100 años de soledad de García Márquez, del que todos aprendimos tanto y al que todos alguna vez empezamos a criticar también por maleducados. Este libro creo que es, o es para mí, el más importante de Neruda. Y sospecho, y sospecho que no es de las más conocidas. A mí me parece excepcional. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Parte de la colección que todos tuvimos cuando éramos chicos. Bueno, me parece que es un libro sin igual, lleno, indudablemente, ya lo sabemos, de símbolos. Un libro críptico, un libro para siempre. Para siempre. Este libro que tengo que colocar arriba de todos, porque así me lo mandan, es el Corán. Yo soy musulmana, me hice musulmana hace aproximadamente 15 años. Y este es el Corán que me dieron en la mezquita cuando yo hice mi yajada. Y este libro lo elegí porque me lo compré el otro día y todavía no lo leí. Es de Henry James, La Fontana Sagrada. Entonces, es el próximo libro que voy a leer. Entonces, por supuesto, es mi favorito.